Ahora, el recuerdo me ahoga, quiero que lo sepas Ahora, como me arrepiento, quiero que lo sepas Ahora, te aseguro, lo lamento, quiero que lo sepas Ahora, ya nunca más me pasaría, quiero que lo sepas Y hoy, al pensarlo, creo que voy a morir, lo sé Jamás debe uno de irse así, de repente, lo sé Porque puedes hacer daño, mucho daño, lo sé El mismo que te haces a ti mismo, lo sé Fue una estúpida reacción, lo sé Que fue un momento no deseado, lo sé Que daría todo porque no hubiera pasado, lo sé Que quisiera volver y todo borrarlo, lo sé Ahora, el recuerdo me ahoga, quiero que lo sepas Ahora, como me arrepiento, quiero que lo sepas Ahora, te aseguro, lo lamento, quiero que lo sepas Ahora, ya nunca más pasaría, quiero que lo sepas Pero ha sido hermoso Eso soñado existe aún, lo sé Pero seguro que aún existe pasión Lo sé Ahora, te aseguro, lo lamento, quiero que lo sepas Ahora, te aseguro, lo lamento, quiero que lo sepas